El TSEICIT es un espacio para dar a conocer los resultados de investigaciones en las áreas científicas y tecnológicas que realizan los estudiantes universitarios del nivel de grado, en el que se busca contribuir al fomento de la cultura de investigación e innovación en la nación y motivar a la población estudiantil de grado a seguir una carrera de investigación. Para la Universidad Abierta para Adultos es un grato placer ser anfitriona de este quinto congreso de investigación de nuestros estudiantes. El celebrar este congreso anualmente es una oportunidad brillante para que el talento de nuestros estudiantes a todos los niveles se manifiesten. Es una iniciativa loable, es una iniciativa que hay que fortalecer y es una iniciativa que debe concretizarse además con vincular a esos participantes que tienen el talento de hacer investigación a proyectos de investigación financiado por el ministerio. Agradecer a todos nuestros estudiantes que han hecho lo posible para hacer su ponencia, presentarla aquí en este congreso que es virtual y que realmente tiene el potencial de llegar al mundo entero. Mi felicitación es extensiva a los investigadores Nobel que le han dado vida a este congreso desde el año 2016 y que han aportado 528 trabajos de investigación bajo el impulso que les ha dado el viceministerio de ciencia y tecnología. Además de la novedad, se nota en esta actividad científica el interés por el sentido de utilidad de la ciencia. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que me honro en dirigir, le da paso y pleno respaldo a este congreso. A las universidades que lo promueven e impulsan y a los estudiantes de grado que se emocionan y se llenan de entusiasmo con la innovación y la investigación para el desarrollo. Los trabajos a ser conocidos en este quinto congreso también enfatizan en el uso de las TIT, así como en las plataformas digitales en sentido general. Esta iniciativa del MESID surge como un espacio articulado para dar a conocer las iniciativas de investigación a nivel de grado en las áreas científicas y tecnológicas, teniendo como objetivo contribuir al fomento de la cultura de la investigación e innovación en la sociedad dominicana con miras a insertarlas en la sociedad del conocimiento. Me pareció muy bueno el congreso, con muchas salas, muchos expositores, muchos trabajos. Fue súper grande, súper amplio. Por lo menos la sala que me tocó a mí y todos los trabajos. Y fueron muy interesantes, trabajos muy bien hechos, temas que son muy actuales en mi área o en la ontología. Y otros del área de la salud en general que también eran bastante complejos y buenos. Así que fue una muy buena experiencia. Primer congreso internacional en el que participo y me gustó bastante. Así que eso, estoy muy feliz y agradezco a los organizadores y a la oportunidad de poder participar. Quiero agradecer a la universidad por el privilegio de haber participado en el congreso estudiantil. Ha sido una gran oportunidad de competir con otros proyectos de tecnología muy interesantes e innovadores. Esta ha sido la más competitiva de los eventos por la calidad de los trabajos presentados por los estudiantes. Es un reto entonces para nosotros seleccionar los mejores trabajos y premiarlos. En ese sentido, queremos agradecer el apoyo que nos ha brindado la universidad UAPA al ser la institución sede con su experiencia. Ya que este ha sido un evento diferente a los demás al ser un evento que se ha hecho de manera virtual. Al arribar hoy al final del quinto congreso estudiantil de investigación científica y tecnológica, nos sentimos muy satisfechos con el desarrollo de este evento por la calidad de los trabajos presentados. Cuatro días de eventos de alta calidad académica y científica. Cuatro días donde las universidades que han sido parte del comité organizador junto con el ministerio, nos hemos complacido por la calidad profesional con que nuestros estudiantes han compartido sus experiencias de investigación. Estamos convencidos al día de hoy, como cuarto día de este evento, que la calidad de los trabajos presentados nos augura muchos éxitos como país y nos da una gran esperanza, indicándonos que vamos por buen camino. Quinto Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica, CICIT, Investigar para Innovar.